Estamos ya de regreso con más información en el 7.3 Noticias. Volvemos para San Isidro con nuestra compañera Noelia Azabache, que nos cuenta cuál es el panorama a esta hora de la tarde en el lugar donde se produjo esta explosión de un vehículo que transportaba balones de gas. Vamos con Noé. Buenas tardes, gracias por el pase. Hemos llegado a la cuadra 8 de la calle Manuel Fuentes, aquí en San Isidro, para mostrar el panorama luego del susto que se vivió más temprano tras las explosiones sucesivas que se generaron en este punto justamente por uno de los vehículos. Estamos viendo justamente a los peritos de criminalística realizando las labores en el vehículo. Es una pequeña camioneta totalmente consumida la que originó las explosiones. Esta camioneta llevaba a bordo alrededor de 10 balones de gas, lo cual generó la explosión de solo 5 de ellos. Las primeras informaciones revelan de que esto se generó debido a una chispa en el encendido. El conductor, el señor Víctor, que es el nombre que tenemos por el momento, se dio cuenta entonces de esta chispa que se generó. El vehículo es a gas y salió raudamente de este mismo, generando por supuesto la explosión aquí y afectando a otros vehículos que se encuentran hacia el lado derecho. Vamos a mostrar entonces. En total estamos hablando de más de 9 vehículos afectados en total debido a estas explosiones. Estos vehículos, como estamos viendo, se encontraban estacionados a muy pocos metros de esta camioneta que llevaba los balones de gas y han quedado en este estado totalmente afectados. En este punto se generó una gran humareda que alertó por supuesto a los vecinos. Vamos a presentar a continuación las declaraciones del comandante a cargo de esta emergencia. Estamos en investigación. Todavía no se ha determinado qué es lo que ha sucedido. Ya se ha disipado. Ya está disipado. Están siendo monitoreados en nuestras unidades médicas. Nada grave, comandante. Nada grave. Solamente por inhalación. Todavía no. Si fuera necesario va a ser el traslado inmediato. ¿Cuáles de luz comprometidos también porque están muy... A raíz de esto las empresas eléctricas nos han brindado el apoyo cortando la parte del fluido eléctrico de la zona. Hemos estado en coordinación con SAMU, que es Atención Prohospitalaria del Ministerio de Salud. Y hemos coordinado con la Municipalidad de San Isidro, bomberos y policía una respuesta organizada en la atención de víctimas. Se han atendido 12 personas, de las cuales 3 han sido derivados. Una al Revaliati y dos a clínicas privadas. Asimismo hemos coordinado el barrido de 25 casas por brigadistas para cerciorarnos de que no hay personas que estén lesionadas en sus propias viviendas. ¿Cuáles son los diagnósticos al menos más graves que han podido encontrar de las dos? Hemos tenido policontusiones, intoxicación por humo, tratados con oxigenoterapia y derivados. Y también algunas lesiones por esquirlas. Entre otros también hemos tenido trauma acústico. Y lesiones o pacientes que han tenido urgencias hipertensivas, productos de la ansiedad y del temor que generan este tipo de incidentes. Bien, allí teníamos entonces la explicación por parte de la encargada de salud con respecto al estado de las personas afectadas. Por el momento continúan las labores aquí en este punto por parte del personal de criminalística, recogiendo por supuesto todas las pruebas que contribuyan a comprobar esta primera hipótesis del encendido que se vio afectado justamente por este vehículo a gas que llevaba estos 10 balones hacia otro punto. Aparentemente los estaría repartiendo a diferentes viviendas. Esta es la información compañeros desde este punto. Seguimos con ustedes en el estudio. Adelante. Bueno, en tanto la compañía Z-Gas se ha pronunciado ya al respecto mediante un comunicado que compartimos con ustedes. Ante el incidente ocurrido esta mañana en San Isidro, informamos a la opinión pública lo siguiente. Son seis puntos. Bueno, dice, expresamos nuestra mayor solidaridad y apoyo inmediato a las personas afectadas producto de estas explosiones. Segundo, cumpliendo con lo establecido por la ley, todas nuestras unidades de transporte y operaciones cuentan con un seguro para autos y un seguro de responsabilidad civil contratado con una compañía del sector. Bueno, los heridos fueron atendidos inmediatamente después de ocurridos el incidente y se encuentran fuera de peligro. Nuestros seguros, dice la compañía, cubrirán los daños materiales de los vehículos afectados por las explosiones y las propiedades, las casas, ¿no?, que hubieran podido resultar afectadas por el incidente. Actualmente la empresa está realizando una investigación pertinente por lo sucedido y mantendrá un proceso informativo permanente hacia la opinión pública. O sea, vienen más comunicados. ZGAS colaborará plenamente con las entidades encargadas de investigar las causas del siniestro y pone a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. Muy bien, nos gustaría saber también cuáles son las disposiciones, ¿no?, los requerimientos que se demandan para el transporte de combustible. Quiero decir, cualquier auto puede transportar combustible porque lo llevan en bicis, las llevan en moto. Bueno, este era un camioncito, ¿no?, de ZGAS, al parecer era a gas. También el camión lo manifestó más temprano el conductor del mismo, a ver si es que tenía las disposiciones de seguridad correspondientes, porque la mayoría de vehículos que son a gas en este país me parece que son convertidos, ¿no?, a ver si es que cumplía con los requerimientos necesarios para transportar este tipo de combustible.